¡Qué rico! Mujeres, vamos a estar acá en este próximo reto que estamos hablando de cómo ser una mujer productiva. ¿Cómo hago para ser una mujer productiva? Entonces, hoy es el día número tres y hoy vamos a trabajar mis mejores tácticas para dominar y gestionar las metas y el tiempo de manera productiva. Mujeres, ¡ay, qué rico! Mientras que yo esté viva, Dios es el dueño del futuro. Hoy amanecí viva y hoy yo domino mi tiempo. Eso. Vamos a dominar el tiempo, mujeres. Vamos a dominarlo de verdad. De verdad que vale la pena cuando aprendes a dominar el tiempo. Bueno, de manera productiva. Entonces, vamos a... Una de las primeras tareas que vamos a hacer acá va a ser compartir. Gracias, gracias por estar acá. Mujeres, bienvenidas. Me encanta que estén acá. Les voy a dar estas tácticas y vamos a compartir. Acuérdense que cada una de ustedes tiene amigos, tiene gente que quieren que realmente podamos compartir. Vamos a compartir y vamos a enfocarnos, vamos a trabajar, enfoque, con atención, con intención. Hoy estaba mirando, hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, ya cuando llegues, por favor, me dices, hola, ¿cómo estás? Para yo poderte saludar, porque si no me pones el nombre, no sé desde dónde estás. Si estás desde Colombia, desde Ecuador, Perú, México, Estados Unidos. Vamos a mirar esta parte de mis mejores tácticas para dominar y gestionar las metas y el tiempo de una manera productiva. Deme un segundo. Aquí, aquí la tengo, acá la tengo. Estoy mirando varias cosas. Bueno, mujer, ¿cómo ser una mujer productiva? Eso, eso es, esa es la pregunta que muchos me hacen. Y bueno, gracias a Dios, yo me considero una mujer muy productiva. Este es mi libro número nueve y el libro número diez, once, doce, trece, catorce, no sé cuántos libros ya tengo. El punto es el siguiente. La rutina diaria, mujeres, esto es un secreto a voces, pero que no lo hacemos. Y entonces, una de mis mejores tácticas es organizar los bloques. Entonces, primero, una de mis mejores, a ver, una de mis mejores, una de mis mejores tácticas es organizar por bloques de actividades en el inicio del mes. Hoy te voy a dar algo que es súper valioso y es un secreto que yo siempre, toda la vida, desde que me conozco, desde que yo estaba pequeña, lo hacía. Y miren, mujeres, desde pequeña yo estaba, yo escribo este diario, lo tengo yo cuando yo tenía 15 años. Y cuando nosotros, cuando nosotros tenemos una rutina diaria y establecemos metas, mira, yo creo, me gustaría que, y te invito a que renueves tu mente cuando tú estabas de 15 años. Este diario lo tengo yo cuando yo tenía 15 años. Y recuerdo que yo me soñaba y yo decía, qué rico lograr esto y lograr esto. Y cómo, y cómo organizar, cómo tener metas y cómo hacer que el tiempo sea productivo. Entonces, una de las cosas es escribir en un diario, escribir en una hoja, escribir en un cuaderno, la rutina diaria, y eso significa que tú te amas. Entonces, una de mis mejores tácticas para dominar el tiempo es que yo he aprendido a enfocarme. Entonces, una de mis mejores tácticas es, primero, escribir lo que tú quieres, las metas que tú quieres, escribirlas en una libreta como si fueran, entonces, primero, escribes en una libreta como si fuera una carta a Dios, pongámoslo así, porque yo siempre trabajo con Dios. Entonces, yo tengo que escribirle a Dios y decirle, mire, Dios, ¿sabe qué? Yo quiero, quiero en una libreta, eso es, digamos, una de las tácticas que yo tengo y que a mí, desde que estoy pequeña, que tengo conciencia, me acuerdo que escribía todo esto, hasta está en una, en este detalle. Luego de que yo ya escribo lo que yo quiero, voy al calendario, muchachas, es muy importante que tengan calendario físico. Yo sé que yo les he enseñado en los coaching que yo he hecho, les he enseñado a manejar la agenda, está la agenda de Google, yo les he enseñado a agendar acá en Google, que esto va a ser otro día, otro día les enseño esto, tengo un formato aquí en el calendario, van y ahí están por colores, ¿sí ven? Por colores están las, en septiembre, veterinario, mía, la perra hay que llevarla, y le voy a colocar el color verde, porque es, digamos, una, una, algo importante, y ese es a las doce del día. Doce, 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 doce pm. Ok, voy a guardarlo. Entonces, esta es una, una, una táctica, y es guardar en las fechas y ponerle colores, pero, más, más importante, el primer día de cada mes, usted se va a sentar y va a escribir con colores, a utilizar, acuérdense de los bloques de los colores, y voy a ir, se van a sentar textualmente, es muy importante que ustedes tengan un calendario así grande. Este, yo tengo este calendario y tengo otro, digamos, más pequeño, que no sé qué lo dice, pero yo les recomiendo que ustedes usen un calendario así grande. Ah, yo creo que, sí, no lo puedo creer, acá está, miren. Tengo, tienen esta opción, o tienen esta, esta opción de, de un calendario más pequeño. Cualquiera de los dos les va a funcionar. Esta es una táctica que yo tengo de organizar, porque si tú escribes en el calendario, exactamente lo que tú vas a hacer, vas a escribir, qué actividades tienes que hacer, o qué actividades importantes tienes que lanzar, mastermind, los coaching, desarrollar el talento. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida. Entonces, cuando tú escribes, activas todo tu sistema nervioso, y tú puedes, por ejemplo, organizar mejor tus tareas, y darle, por ejemplo, coges el calendario, y vas a decir, bueno, mis mejores tácticas para dominar y gestionar las metas, y el tiempo de una manera productiva. Yo tengo un tiempo para hacer todas mis actividades en la rutina diaria. Entonces, lo primero que debes de hacer es, establece un tiempo, vamos a poner aquí, lo primero que debes hacer, lo primero que debes hacer es establecer un tiempo para cada, cada, para cada, para cada, para cada bloque, para cada bloque. Ok. Entonces, ya dijimos que le vamos a dar colores a los distintos bloques. Ahora, el amor propio, el amor propio, lo demuestro con mis hábitos. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que el amor propio, usted lo demuestra con los hábitos? ¡Qué rico! Espera un momento. Mientras que yo esté viva, Dios es el dueño del futuro, hoy amanece viva, y hoy yo domino mi punto. Eso. Vamos a dominar el tiempo, mujeres. Ok. Espere, espere un momentito, que es que estoy, tengo varias, varias, varias puntos acá. Tengo una pantalla como con, con ocho, tengo ocho pantallas, mujeres. Ok. Entonces, ¿en qué iba yo, que me puse a mirar otra cosa? Ah, bueno. Amor propio es. A ver. Amor propio es. Vamos a mirar. Amor propio es. Amor propio es cuando yo tengo organizada mi agenda. A mí nadie me controla la agenda. Porque yo soy mi propia jefa, porque yo soy una mujer productiva, porque yo soy una mujer que sabe lo que quiere, porque yo soy una mujer con disciplina, y yo tengo agendada mi vida. Si usted no tiene agendada la vida, mi amor, entonces usted necesita ayuda, y para eso es muy importante que usted haga este reto, porque va a aprender a ser una mujer productiva, y va a ser una mujer organizada, y va a establecer prioridades. Entonces, el amor propio lo demuestro con mis hábitos y con la organización de la agenda. Bueno, ¿y qué es amor propio? ¿Cómo lo demuestro? A ver, ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo demuestro ese amor propio? Entonces, ¿cómo se demuestra? Cuando tienes organizado tu agenda, y le das cumplimiento. Cuando tienes organizado tu agenda, y le das cumplimiento, pase lo que pase. No importa. No importa. Yo lo hago dado que tengo un compromiso conmigo misma. Así suene redundante. Entonces, organizo, digamos, lo organizo de tal manera que le doy unos colores, y en la agenda físicamente vamos a decir, por ejemplo, del mes de septiembre, el mes no a... Este es el futuro, mujeres. El futuro de septiembre, yo lo voy a escribir a puño y letra. ¿Lo quieren escribir conmigo hoy, sí o no? Vamos a ver, ¿quién dice que sí? A ver, vamos a ver, ¿con quién voy a trabajar hoy? Vamos, vamos, muchachas. Necesito que digan quién, 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 quién va a escribir el futuro. Perfecto. Bueno, listo, ya resultó por aquí una voluntaria. Ok. Entonces, vamos a tener el color verde, el color rosa, el color gris, el color naranja, el color rojo, el color rojo, hay un color blanco, pero bueno, ese lo hacemos amarillo. Y vamos a tener el rosa, el rojo, verde, naranja, gris, amarillo, aquí están los colores, y el color azul. Ok. Ya tenemos los colores en nuestras manos, cada una. Si no tienen colores, muchachas, les recomiendo que se compren una cajita de colores y ustedes tengan su propia rutina. Cuando simbólicamente nosotros hacemos este ejercicio de sentarnos y decir, bueno, ¿qué quiero yo para el mes de septiembre? ¿Qué quiero? ¿Qué metas quiero? ¿Cómo quiero que mi mente, que mi día sea productivo? Entonces, por ejemplo, en la parte espiritual me voy a leer un libro, leer un libro, o leer una parte de la Biblia, o no sé, leer una, leer un versículo diario de la Biblia. Y ese versículo diario lo voy a leer, así sea, mientras que entro al baño, me llevo la Biblia para el baño, me llevo el libro para el baño, me llevo este libro para el baño, como sea, y voy a abrir el libro y voy a leer algo de ese libro. Y por ejemplo, hoy, en la lectura del libro que tengo acá para leer, voy a leerles esto que dice, reprogramación celular se da mediante el enfoque, la atención con intención, o sea, nosotras, las mujeres que sabemos dominar y gestionar las metas y el tiempo de manera productiva, somos capaces de enfocarnos y decir, diariamente voy a leer, aunque sea una frase, aunque sea un versículo, aunque sea cualquier cosa, por ejemplo, hoy en la mañana, entonces yo ya leí esto que te lo voy a escribir acá, entonces vamos a, vamos a ir así, dice, la reprogramación, la reprogramación celular se da mediante, 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 el enfoque, y la atención con intención, muchachas, tenemos la obligación de empezarnos a enfocar, enfocar es cuando yo solamente estoy mirando esta, este es el foco, ese es un foco, esto es un foco, y yo le estoy prestando toda mi atención a este foco, y el resto para mí no existe, esa es una manera de expresar el amor propio, el amor propio lo expreso cuando soy capaz de hacer lo que yo dije que iba a hacer, entonces dentro de mi rutina diaria está leerme al menos una frase, la reprogramación celular se da mediante el enfoque y la atención con intención, porque yo tengo una intención, mi intención es ser una mujer útil, beneficiosa, fructífera, una mujer activa, una mujer que genera ingresos, una mujer que es fértil, que es fecunda, que es, ayer lo hablábamos, entonces, mi intención, cuál es, mi intención es ser productiva, ok, entonces, cuál es tu intención, esa es la, hola, cómo estás Mercedes, qué gusto saludarte, entonces, vamos a, a, a colocarlos, tengo 24 horas, cuál es mi intención, ¿a qué le voy a prestar atención? ¿Cómo se hace, voy, mi intención, mi intención, mi intención es reprogramar mis células? Y quiero, y quiero, y deseo, ser productiva, y ser una mujer productiva, es ser una mejor, fértil, gracias, mi Mercedes, hermosa, muchas gracias, por ser parte de mi vida, porque me motiva mucho, ayudar a las mujeres a que sean productivas, la verdad que esto es un, un reto muy bonito, gracias, entonces, yo quiero, y deseo, ser productiva, dígale a su mente, mira, ser productiva, ser una mujer fértil, la fertilidad no es porque podamos tener hijas, yo ya soy una mujer con la menopausia al ciento por ciento, pero soy una mujer productiva, tengo fertilidad porque tengo ideas, porque soy creadora de contenido, porque soy creadora de una escuela, porque soy creadora de cursos, porque soy creadora de infografías, porque soy creadora de talleres, porque mientras que el ser humano tenga mente para tener ideas, para crear estrategias, está vivo, y la fertilidad no solamente se da en la mujer, porque tiene la capacidad de tener hijos, yo no hablo de esa fertilidad, yo hablo de otro tipo de fertilidad, una mujer que tiene beneficios, por lo tanto, hoy aprendí que la reprogramación celular se da mediante el enfoque, con atención y una intención clara y definida, cuál es tu intención, pregúntate, cuál es mi intención, la mía es amar a Dios sobre todas las cosas y ser una mujer productiva, fértil, fértil, una mujer beneficiosa, una mujer que aporta, una mujer que da, una mujer que genera, una mujer que produce, ¿cómo se llama?, que da ganancias, una mujer que tiene ideas, ese es, listo, vamos por partes, Marimelda, pero es que no me alcanza, mi amor, cuando usted tiene tiempo, hasta en el baño se puede leer la frase, cuando usted tiene, cuando usted se enfoca, puede ir a caminar al perro, y por ahí derecho, léese la frase o escuchase un versículo, déjenme un segundito que están tocando. Ay, palabra de Dios, Dios mío, Señor. Ay, balita, a mí, ¿qué es lo que thema? en la policía, otrosQueen que es, pero E SoulPerson, obviamente desde ahora, no me pasa en la fuerza. Ay, qué alegía, doña. Hola. ay mía ay pero precisamente a esta hora me toca la puerta bueno pero tengo listo ya leí un versículo, leí una frase de un libro leí, aprendí luego vamos a activar los talentos mujer usted tiene un talento pregúntese ¿cuál es mi talento? ¿qué hago bien? ¿cuáles son esas habilidades innatas que traes? entonces ¿cuánto tiempo del día tú le vas a dedicar a ese talento? en mi caso por ejemplo yo hice mi talento es ser escritora entonces yo hice más o menos este mapa que te estoy mostrando mis mejores tácticas para dominar y gestionar las metas y el tiempo de manera productiva mira por ejemplo en una hora con enfoque y una atención yo sé que el final mío es un libro ¿por qué? porque mi talento es escribir entonces yo primero defino cuál es mi talento mi talento ser escritora ese es mi talento ese es mi 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 goal pero para escribir tengo que hacer una serie de pasos y tengo que tener un orden y tengo que ser una mujer organizada y tengo que tener una estructura y tener estrategia y tener mapas mentales mapas conceptuales infografías o sea es todo un un proceso pero en tu caso ponte digamos ponte el final por ejemplo tu talento Mercedes dime cuál es tu talento Ana Ana me decía que el talento de ella es cocinar entonces aquí al final ponen cocinar o mi talento es ser conferencista o mi talento es dar clases o mi talento es bailar o mi talento es hacer ejercicio en fin cada una pone eso ahora ese va a ser el final pero de adelante cuánto tiempo de tu rutina vas a dedicar a ese talento en mi caso yo le dedico a mi talento le dedico mínimo una hora diaria que en este talento miren lo que va para nosotros hacer un taller para hacer un curso para hacer este curso online para hacer este taller online yo necesito hacer búsquedas o sea que yo necesito tener investigación luego me voy a mirar qué es lo que la gente quiere cuáles son los problemas que tiene la gente que no tienen disciplina que no saben organizar el tiempo que no tienen tácticas que no organizan por bloques en fin luego busco cómo me puedo posicionar en el google usted va y busca ahorita María Imelda Cardona y le salgo por todas partes usted busca escuela cuántica mía ya está posicionada en el google y a esta información la llevo al blog usted entra a la escuela cuántica mía y este video va a estar ahí con un texto con una información con algo para qué para yo posicionarme o sea que yo todo lo hago con una intención ¿sí? entonces mi intención es ser la mejor escuela que dé clases a las mujeres para que seamos unas mujeres productivas si usted tiene depresión entra a la escuela cuántica mía y ahí recibe educación y se va a convertir en una mujer productiva es un proceso son procesos que yo voy enseñando en cada curso en cada reto y que vamos actualizándonos y que cada vez que terminamos un reto comenzamos con otro porque sabemos que esa metodología del reto funciona bueno y ese taller online de 20 minutos que ya llevo 29 tengo que mejorar en los 9 minutos los demás que les di tengo que bajarle ese pdf que va a terminar en un ebook va a ir a amazon y a todas las librerías por lo tanto mi posicionamiento va a ser como escritora de más de que si sigo como voy en la producción voy a tener muchos libros tengo 9 ya puestos en amazon más todos los que me faltan colocar entonces esto le va dando un sentido a tu vida mujeres por favor por favor por favor yo les pido de verdad que sean organizen su tiempo obviamente todas estas tácticas se las voy a ir dando día con día pero al menos hoy tuvieron dos tuvieron más de dos o tres tácticas que les di para que ustedes realmente puedan organizar su tiempo y hacer las cosas bueno mujeres la mujer que desea participar y que yo le envíe toda la información por favor regístresen acá en el video hay un un registro que les se lo los coloque acá se registran ahí y ahí va a estar la descargable que les voy a regalar y también ve porque está aquí y ahí le va a llegar ese este reto y todos los correos listo bueno mujeres las quiero mucho nos vamos porque quiero cumplir con mi horario chao